Bienvenidos a Emprendedores con Impacto, el podcast. Un espacio donde intercambiamos historias, comentamos sobre tendencias, errores comunes y aprendizajes en torno al emprendimiento y la innovación social. Dejamos con ustedes al Director General de Vinculación con el Medio y Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello, Héctor Hidalgo. Bienvenidos a otro capítulo de Emprendedores con Impacto. Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo excelentes conversaciones con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces se están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible en forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto a Gabriela Jofré, productora de este programa, buscamos inspirar a otros para sumarse con sus propias soluciones a los más diversos problemas que hoy día tiene nuestra forma de vida actual. El tema de hoy es el entramado comunitario y todo lo que eso engloba. Y lo vamos a conversar con don Nelson Díaz, fundador de Tejido Social, una organización sin ánimo de lucro que está dedicada al asesoramiento, al empoderamiento y fortalecimiento de las organizaciones sociales que componen este entramado social comunitario. Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Yo muy bien, espero que tú también. Excelente, ¿te presenté bien Nelson con toda esta introducción previa? La verdad es que no pudo haber sido mejor, yo estaba atento escuchando qué ibas a comentar acerca de lo que hacemos y lo comentaste de la manera más precisa posible. Excelente, bueno, muchas gracias, eso es un aplauso para el equipo de producción, por supuesto. Oye Nelson, pero más allá de las introducciones, ¿por qué no nos cuentas un poquitito más acerca de lo que estás haciendo con Tejido Social? Bueno, el nombre es bien decidor, ¿no es cierto? Aunque algunas veces nos han preguntado qué es lo que tejemos, a qué tipo de tejido nos dedicamos, se suele confundir un poco con el área textil. Nosotros nos dedicamos a fortalecer el entramado comunitario, las redes, este tejido precisamente que se forma a nivel comunitario, que nosotros interpretamos, se materializa a través de sus organizaciones sociales. Hablamos con, nos referimos con esto a juntas de vecinos, clubes deportivos, asociaciones, sindicatos y un largo etcétera, de todas estas organizaciones que hacen carne, dan vida a estas redes colaborativas que existen en la sociedad. Y bueno, a lo que nosotros nos dedicamos es al fortalecimiento de estas organizaciones a través de, principalmente, la asesoría técnica y la capacitación sin ningún costo para estas entidades. Excelente. Oye Nelson, ¿y cómo fue que llegaste a meterte en esto? Ahí como, viendo como el efecto mariposa, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer aleteo que te llevó a incorporarte, ¿cierto? En esta problemática, en esta dinámica, en esta propuesta que tú estás ofreciendo a través de Tejido Social? Sí, mira, la verdad Héctor es que yo estoy metido en temas sociales, políticos, desde muy chico, desde los 14 años. Tengo 29, así que ya puedo decir que es más de la mitad de mi vida metido en esto. Y nada, ya participé en muchas instancias de voluntariado, de ir a hacer plazas, de, no sé, ir a limpiar sitios, etcétera. Y en todas esas participaciones que tuve en comunidades, en organizaciones, en juntas de vecinos, me di cuenta que esas acciones que nosotros realizamos, si bien, es cierto, son importantes, igual, no sé, era un grupo de jóvenes, un grupo de cabros, que estábamos haciendo una plaza con neumáticos viejos y con cosas recicladas, qué sé yo, que si bien, es cierto, aportaban algo a la comunidad, mociaban un espacio, tampoco eran de la mejor calidad que uno pudiera decir. Y en el fondo eso me hizo cuestionarme mucho acerca de la efectividad de nuestras intervenciones en los distintos grupos en los que participaba. Entonces me fui dando cuenta también... ¿Y la trayectoria ya en esto? Más o menos, sí. A ti no te cuentan cuentos, tú ya sabes, a ti no te falta calle, todo lo contrario, tú ya has estado metido ahí entre medio hace mucho tiempo. Sí, se podría decir que sí. Excelente. Mira, Héctor, me pasó que me di cuenta que las organizaciones sociales, al final del día, carecen de esta capacidad técnica de ir y sentarse en un computador, armar un Excel, armar un presupuesto, ir a buscar fuentes bibliográficas que fundamenten una intervención. Uno no le puede pedir eso a una persona que con toda pasión y todo esfuerzo va y se dedica a organizar su junta de vecinos, no sé, en medio de cuando le da comida a los hijos o atiende a su casa, etc. No le puede pedir a esa persona que adquiera de la nada esas capacidades técnicas que las oportunidades de la vida a personas como yo nos permitió adquirir. Entonces, en el fondo, lo que yo siempre detecté en estas intervenciones comunitarias y grupos de voluntarios en los que participaba era que, en definitiva, esa capacidad técnica se requería. Tenía que estar en los territorios, tenía que estar en las organizaciones y, en el fondo, esa brecha fue la que, en definitiva, intentamos suplir, sanear con la creación de tejido social. Excelente. Bueno, a los que nos están escuchando, por si no conocen a Nelson, Nelson fue uno de los premiados como uno de los emprendedores sociales más importantes del año 2022 del Premio Impacto Social ya en Chile 2022. Así que es un gran reconocimiento que entrega la Universidad Andrés Bello con el Instituto Profesional AYEP y que año a año se dedica justamente a buscar, ¿cierto?, a los distintos emprendedores e innovadores sociales que existen en Chile que están generando un impacto positivo para la sociedad y, justamente, entre todas esas cientos de postulaciones, se elige a los 10 mejores. Así que yo me imagino que debe haber estado muy feliz, Nelson, cuando recibiste ese reconocimiento y que tal vez te tocó conocer a muchos otros colegas. Si hay algún emprendedor social que esté escuchando este podcast, no olviden ingresar a www.premioimpactosocial.cl y ahí podrán conocer historias como las de Nelson y otros más, ¿ya? Bueno, Nelson, discúlpame ahí el pequeño aviso. No, tranquilo. Muy necesario. Pero que es muy relevante porque sabemos que este programa también lo podrían estar escuchando otros emprendedores sociales como tú, ¿cierto? Ahora, pasando más de lleno a nuestra conversación, Nelson, ¿qué crees que ha sido lo más desafiante, particularmente, de emprender en este tema más social, ¿cierto?, que es lo que tú te dedicas, considerando que acabamos de vivir una pandemia? Sí. Bueno, la verdad es que puedo responder muy rápidamente que lo más desafiante ha sido el financiamiento. Y aquí ya me pudo meter un poco más en lo que conocí a través de ganar el premio ya en Chile, el premio Impacto Social, el año pasado. Primero que todo, entendí el concepto de emprendimiento social, no lo conocía y no me había interiorizado en el hecho de que lo que yo estaba haciendo era emprender socialmente. Siempre el emprendimiento lo entendí como una actividad comercial, lucrativa, no estoy diciendo que eso tenga nada de malo. Entonces no comprendía que lo que estábamos haciendo nosotros era precisamente un emprendimiento social. Y bueno, al acceder a esta red de emprendedores sociales a la que te permite acceder en ganar el premio, en ser un fellow, pude darme cuenta de que la realidad del escaso financiamiento no es solo una realidad que enfrentan los emprendedores sociales comerciales. Perdón, perdón, no comerciales, no lucrativos, sin fines de lucro, sino que se extiende a todo el emprendimiento social. Y ahí pude conocer muchas personas con historias muy significativas, muy notables, que se encuentran en el fondo dando la misma batalla que es buscar financiamiento para que sus emprendimientos no decaigan. Y claro, un segundo tema podría ser perfectamente el que tú mencionas que tiene que ver con la pandemia, que yo no podría decir que desarticuló el entramado comunitario, creo que eso no es correcto, porque la gente se sigue juntando, se sigue reuniendo, pero creo que los canales de comunicación y también las formas de juntarse fueron las que cambiaron radicalmente. Mira cómo nosotros estamos acá teniendo una conversación, tú estabas allá en Santiago, o en Villa, no me acuerdo, en Santiago creo. Yo estoy acá en Talca y podemos tener una conversación perfectamente. a propósito de que la tecnología vino a consolidarse como un medio de comunicación válido. Así que, sí. Sí, eso es verdad. Nosotros mismos también que tenemos hartos proyectos sociales como institución, nos hemos dado cuenta que al principio podíamos acceder a beneficiar a través de nuestros proyectos solo la gente que teníamos cerca, que por un tema de territorialidad, ¿cierto?, podía venir presencialmente a los campos o acceder a nuestros eventos y el mundo virtual obviamente que vivía nos permite llegar a muchos lugares, lugares que uno casi como que le da lo mismo. ¿De dónde te estás conectando? Aquí estamos, desde Puerto Natales. Yo no tengo posición física en Puerto Natales, pero gracias a la tecnología puedo llegar. Pero también evidenció harta brecha ahí. Yo creo que muchos emprendedores sociales se dieron cuenta que como que no estaba bien pelado el chancho, como dicen algunos, ¿cierto?, de que en realidad habían muchas brechas de acceso a la tecnología y me imagino que tú lo habrás vivido también a través de todas estas organizaciones sociales con las que te tocó trabajar en plena pandemia, ¿no? Claro que sí. Si hay un tema donde esto caló fuerte, perjudicando el bienestar, la calidad de vida de personas, es en el segmento etario de adulto mayor. Por supuesto que ahí nosotros nos vinculamos con harta organización de adultos mayores, principalmente clubes de adultos mayores, pero también en las juntas de vecinos y otras organizaciones participan mayormente personas mayores. Entonces pudimos detectar que esto era un problema serio, que estaban enfrentando las personas. El hecho de que, no sé, una persona mayor no pueda pedir un Uber o hacer una transferencia bancaria es un hecho importante que afecta su calidad de vida. Exacto. Y con el tema de pandemia no está el nieto para que te viene a ver y le pide el favor o llegar a preguntarle a alguien físicamente no es posible por el tema de la pandemia. Así que es un dolor de las comunidades bien notorio que además se agudizó. Entonces en ese contexto nosotros tenemos un área de capacitaciones y estuvimos ejecutando el año pasado alfabetizaciones digitales para personas mayores. Nos ganamos un par de proyectos que, bueno, ahí podemos contar un poco más, pero nosotros postulamos los proyectos a las organizaciones sin costo alguno para ellas y luego acompañamos en la ejecución. Entonces ahí pudimos ganarnos un par de proyectos de alfabetización digital y además estuvimos realizando algunos con recursos propios en comunidades y fue una experiencia muy reconfortante, sobre todo porque las personas mayores agradecen mucho este pequeño grado de independencia que se le está aportando al enseñarle cómo, no sé, hacer una videollamada de WhatsApp, lo que comentábamos de pedir un Uber, de hacer una transferencia bancaria, que son cosas que hoy en día son parte vital de la funcionalidad de una persona. Así es. Oye, Nelson, tú estás localizado ahí en la región del Maule. Así es. Y como región debe tener algunas particularidades. ¿Cómo fue tu construcción de red organizacional ahí en el territorio del Maule? ¿Tiene particularidades? ¿Puedes contarnos un poquitito más de eso? Sí, bueno, nosotros estamos, tengo que ser sincero, principalmente concentrados en Talca, a propósito de nuestra capacidad. Sí, es Talca el Talca más grande del mundo. Así es. Sí, bueno, y nada, nuestra red de organizaciones, entonces, debo decirlo, son principalmente organizaciones ubicadas en espacio urbano. No obstante, igual tenemos cercanía y estamos trabajando con varias organizaciones que viven en el contexto rural. Comento esto porque tu pregunta era qué particularidad tiene la región del Maule, entonces yo menciono de inmediato que esa es la gran particularidad de la región. Disculpa. Es una región principalmente agrícola, silvoagropecuaria, de las 30 comunas que tiene la región. Si no me equivoco, solo dos de ellas tienen población de más de 100.000 habitantes, una es Talca y la otra es Curicó. El resto, todas tienen menos población que eso, entonces tú comprenderás que son urbes más bien pequeñas, rodeadas de un vasto campo. Entonces, esa es un poco la realidad de nuestra región. Eso un poco dificulta el trabajo para organizaciones como nosotros, precisamente porque no contamos con los recursos, no sé, no tenemos una camioneta para ir y ir a recorrer el campo, a tratar de fortalecer las organizaciones de esa área, pero no ha sido un inhabilitante total y no hemos permitido relacionar igual con organizaciones rurales, pero principalmente, como te comentaba, en el mundo urbano. Entonces, en el área urbana, en Talca principalmente, hemos colaborado con organizaciones que después han pasado el dato porque los dirigentes se conocen entre ellos, tienen otras reuniones entre ellos. El mejor marketing, el mejor marketing es el boca a boca. Sí, así es. Entonces, eso nos ha permitido consolidar nuestra red. Excelente. Y Nelson, cuando tú encuentras, por ejemplo, este grupo de organizaciones sociales en donde tú ves un potencial, ¿cuáles son los servicios principales que tú les ofreces a ellos? Bueno, nosotros tenemos cuatro áreas de trabajo. Una es un área que uno podría denominar más bien jurídica. Nosotros la denominamos de apoyo a organizaciones sociales. Tenemos otra área de proyectos, otra área de capacitaciones y otra área de estudios. Las dos primeras que mencioné son las más fuertes de nuestra organización, las que están activas todo el tiempo. Y la primera, puedo resumirla principalmente como de apoyo en temas de trámites a las organizaciones sociales. Eso es bien amplio. Va desde la constitución de una organización social, si es que una comunidad así lo requiere. Asesoramos en la creación de los estatutos, ponemos en red con la institución que corresponda, etc. Y, por otro lado, también colaboramos con la regularización de las organizaciones sociales. No sé, por ejemplo, para postular un proyecto es fundamental tener inicio de actividad de impuesto interno. Eso las organizaciones muchas veces no lo saben. Vamos y acompañamos a impuesto interno o decimos dónde hacer el trámite. Colaboramos con la confección de algún documento, etc. Lo mismo para ir a sacar la cuenta del banco, que también es vital para adquirir financiamiento. O bien actualizar las directivas, generar procesos de eleccionario, etc. Entonces, esta área es como de trámite, digamos, de personas jurídicas. Condición es habilitante. Exacto. Y la segunda área más importante es el área de proyectos. Y ahí es donde nosotros tenemos un servicio de apoyo a proyectos sociales, que parte desde la formulación del proyecto, la postulación a un fondo concursable o una asignación directa, dependiendo de la situación. La ejecución, también acompañamos en la ejecución. Y, finalmente, en la rendición y cierre del proyecto. Entonces, hacemos un acompañamiento integral en todo el proceso de la detección de una problemática y su solución mediante un proyecto social. Y, bueno, las otras dos áreas son no tan activas que el área de capacitaciones, que funciona cuando levantamos iniciativas, o bien adquirimos financiamiento para poder llevarla a cabo. Y, por último, un área de estudios, que es más bien un área que se dedica a insumar las otras tres con el fin de diagnosticar o detectar las problemáticas más relevantes en el territorio. Perfecto. Cuando hablas de obtener financiamiento, Nelson, ¿es porque tú participas, por ejemplo, de fondos públicos o fondos concursables, en donde tú adquieres financiamiento para poder entregar estos beneficios a tus beneficiarios, ¿cierto? Claro que sí. O bien, lo que más hacemos, más frecuente, más que nosotros mismos como instituciones, adjudicarnos fondos, es que las instituciones se adjudiquen los fondos que están concursados. Perfecto, perfecto. Un poco la lógica. Oye, Nelson, ¿en este mundo tan individualista cooperan o no cooperan las organizaciones entre ellas? ¿O cuesta o es más fácil? ¿Cómo lo ves tú desde tu lado? Porque con todo el conocimiento de las organizaciones que te toca acompañar, me imagino que tienes un tacto ahí especial, ¿o no? Sí, la verdad es que las organizaciones cooperan mucho menos de lo que podrían cooperar, pero no es por un tema de egoísmo, de disposición. Yo creo que tienen toda la disposición a cooperar, que es así por lo menos siempre lo escuchamos, pero de alguna manera no está la chispa, no está la iniciativa que haga que organizaciones se vinculen y trabajen juntas, de muchas veces organizaciones que viven en el mismo territorio, que tienen las mismas problemáticas, ni se conocen, no saben qué están haciendo una con la otra por un tema de que simplemente no está la iniciativa, y a veces a nosotros nos ha tocado hacer esa chispa y generar esas coordinaciones que permiten afrontar problemáticas o situaciones juntas a las comunidades, pero sí, yo diría que trabajan poco juntas, pero tienen mucha disposición a hacerlo y lo que falta ahí es alguien que articule simplemente esa disposición. Ahí tú estás ocupando entonces ese rol medio articulador, ¿cierto?, entre todas estas organizaciones cuando hay una oportunidad interesante. Y entre todas esas historias, ¿hay alguna que te haya sorprendido y que quieras compartirnos, no sé, porque haya sido conmovedora, por ejemplo, o impactante para ti como emprendedor, Nelson? Sí, siempre es recurrente en el caso de catástrofes, en el caso de incendios o las inundaciones que estuvimos viviendo hace poco acá en la región. Es impresionante cómo las organizaciones sociales son las que ponen al final del día el cuerpo, por decirlo de alguna forma como contemporánea, ¿no? Está un poco en boga esa expresión. ¿A qué me refiero con esto? Si en una familia, por ejemplo, se le quema la casa y esa familia no tiene otra red de apoyo, la Junta de Vecinos pone la sede para que la familia duerma ahí y pase la noche bajo techo. La dirigente va y busca los colchones, las frazadas, etc. Se articula toda la ayuda de la villa o de la población o del territorio, se articula en torno a la Junta de Vecinos y la Junta de Vecinos es la que ahí hace la fuerza de contención de esa situación. Y al mismo tiempo es la misma Junta de Vecinos la que está en los momentos alegres de los territorios, cuando hay que celebrar, cuando hay que hacer, no sé, Navidad para los niños o el Día del Niño, lo mismo que es bien bien frecuente. En particular me impactó mucho una vez que estábamos en plena pandemia y yo estaba participando de un comedor solidario en una población que se llama Población Párez del Estado acá en Talca que es bien conocida por su alta vulnerabilidad social y salíamos a repartir comida con la Presidenta de la Junta de Vecinos y un par de personas más que estábamos cocinando y había un abuelito que vivía solo, no tenía a nadie de haber tenido unos 85 años o algo así y él estaba en una situación de movilidad reducida entonces él solo comía una vez al día lo que le llevaba la Presidenta de la Junta de Vecinos y me comentaba que ella coordinaba vecinas que le fueran a comprar o que lo pudieron abastecer de cosas porque él definitivamente estaba solo no tenía nada a nadie y en el fondo estaba subsistiendo a propósito de la red de colaboración que había articulado la Presidenta de la Junta de Vecinos para... La red de cuidados sociales construyó ahí entre los mismos vecinos mira que linda la cosa dramático pero a la vez humano es lo que tú me estás contando qué interesante es muy difícil emprender socialmente en el rubro en el que tú estás Nelson imagínate que hubiera alguien por ahí que nos está escuchando y que está pensando en emprender esto me imagino que no es fácil ¿cierto? Sí sí yo me di cuenta que eh el primero el tema más complejo del financiamiento ajá no es imposible no es imposible poder dedicarse a esto pero sí hay que tener en cuenta que el área no lucrativa el área sin fines de lucro no está pensada para que una persona se pueda dedicar a eso y vivir de eso y generar renta etcétera el área no lucrativa el área sin fines de lucro está pensado para hacer para hacer un bien a la comunidad una beneficencia a la comunidad como lo dice la ley del código civil y si uno lo que está buscando es generar utilidad o etcétera no es el área correcta además porque de alguna forma la ley y la tradición tiene reservado el emprendimiento social para la filantropía cuando hay recursos o cuando hay una persona de altos recursos que es capaz de ponerlo a disposición de la comunidad porque de alguna manera le sobra o no no es parte de su necesidad más inmediata entonces con toda esa dificultad uno se enfrenta cuando cuando inicia este camino pero nosotros ya llevamos un tiempo funcionando ya llevamos dos años de manera ininterrumpida funcionando porque nos fundamos en 2018 pero empezamos a funcionar efectivamente en 2021 y no estamos muertos no nos vamos a morir vamos a seguir operando contra viento y marea porque creemos en lo que hacemos en definitiva y ese es el principal combustible que a uno le hace con todas las dificultades que surgen seguir intentándolo porque en definitiva queremos aportar a la sociedad y eso es el combustible que nos muere excelente Nelson ¿dónde te encuentra la gente que quiera saber más de ti y todo lo que están haciendo ahí en tejido social? tu página web redes sociales si en este momento el sitio web nuestro sitio web no está disponible en este momento lo estamos reconstruyendo así que no nos van a poder encontrar ahí pero si nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook en Instagram somos guión bajo tejido social esa es nuestra cuenta de Instagram y nuestra cuenta de Facebook es como fundación tejido social o pueden buscar tejido social chile pueden poner facebook.com slash tejido social chile y ahí van a poder llegar a nuestro Facebook y bueno nuestro Instagram ya lo comenté guión bajo tejido social para que nos puedan seguir dar like y comentar y compartir que esas cosas son tan importantes para poder seguir existiendo obviamente que sí Nelson ¿hay algún mensaje que no hayamos conversado o algo que quieras compartir con los asistentes como última palabra? sí me gustaría solamente comentar que el emprendimiento social bueno yo me imagino que este podcast lo escucharán personas que les gusta el emprendimiento el emprendimiento social quizás aspirantes a fellows del premio también pueden puede ser que lo miren debe estar todo relacionado en internet entonces mi mensaje para estas personas que están metidas en el tema del emprendimiento social sobre todo en el área nuestra que es no comercial no lucrativa es que al final del día la luz que ilumina el camino que uno está recorriendo es el beneficio a la comunidad que uno está generando no hay más que eso porque nuestra área de emprendimiento no está pensada para que una persona pueda vivir de esto se pueda dedicar con comodidad financiera digamos sino que está pensada para que el beneficio a la comunidad por el que uno crea instituciones proyectos comunidades se materialice se lleve a cabo y la sociedad pueda mejorar todo el resto no 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 se comparte todos los todos los los demás atributos que tiene el emprendimiento social comercial en este caso así que eso es como el mensaje que podría dar siempre mantener esa luz en el horizonte para poder perseguirla y encontrarla en definitiva perfecto Nelson muchísimas gracias por tu tiempo y por supuesto muchísimo éxito cierto en todos los desafíos por venir le damos las gracias también a todos quienes nos acompañaron en este episodio y por supuesto recuerden suscribirse seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales compartan este capítulo y por supuesto nos vemos en el próximo que estén muy bien gracias Nelson éxito a tu equipo y todos los que nos escucharon chau chau gracias Héctor un gusto conversar chau chau en nombre de la Universidad Andrés Bello agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo